vamos a echar un vistacito rápido a este tomo en tapa blanda publicado por panini cómics en junio de 2021 la publicado hoy cuando estoy haciendo el vídeo no sé cuándo ustedes lo veréis pero bueno es muy reciente y ya he podido leérmelo como digo los habituales los habituales tapas blanda de panini limitando al formato tpb americano con su coordinación su papel satinado bueno y bueno el habitual para estos tomos que contienen material moderno el tomo número uno de este volumen de sanchi sanchi contiene cinco números 120 páginas por 13 euros y qué bueno es una aventura típica de sanchi donde nos vamos a encontrar ya por el título lo podéis imaginar problemas familiares por resumirlo mucho donde existe una sociedad donde hay sociedades secretas hay misterio asesinato luchas de poder como digo una historia que pega mucho con lo que conocemos de sanchi de siempre no la verdad que hace tiempo que no publicaba el nuevo material de sanchi y me imagino que aprovechando la cercanía de la película y bueno y demás pues he empezado a publicar en esta colección ahora aquí en españa la verdad que los autores son para mí desconocidos no un equipo de verlo como decir que aparece para la página guionista es jim luen yang dibujante daik ruang y philip tang este sí lo conozco en el color de sebastián chen y un cómic con un nivel de dibujo y de guión bastante aceptable yo para después de tanto tiempo posible nada nuevo de sanchi la verdad es que me ha gustado bueno ha gustado y me ha entretenido no hay ninguna obra maestra no nos engañemos pero está bastante bien y bueno lo que podéis encontrar como digo lucha dentro de la familia de sanchi con sus hermanos vale hermanos que él no conocía hermanos que no tienen por qué ser hermanos biológicos pero sí de clan podríamos decir y bueno eso es lo que vamos a encontrar en este cómic aventuras peleas luchas de poder como digo un enfrentamiento entre clanes por ahí atrás está siempre la mano del padre de sanchi se supone que está muerto fumanchu no perdón fumanchu no fumanchu no se le puede llamar así ahora se llama aquí a ver sanchu bueno puede ser lo que voy a encontrar en este tomo muy entretenido y que bueno que publica panini ahora en junio venga hasta el próximo vídeo